Hola gente de todo el mundo, este año Radio Megaluz Magalú quiere desearles especialmente un mensaje de amor, de paz y de esperanza. No ha sido fácil para ningún ser humano y sabemos que estamos esperando el 2021 con muchas, muchas ansias de que sea mejor y va a ser mejor. No ha sido fácil tampoco para Radio Megaluz Magalú, pero queremos agradecer. Tenemos más de un millón de oyentes alrededor del mundo y queríamos darles las gracias por su fidelidad, por su confianza, para aquellos que nos sintonizan a diario, de día y de noche. Muchas gracias, que tengan una feliz, feliz Navidad y recuerden que la razón de la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga mucho, que les traiga prosperidad y que tengan un año de salud y esperanza. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.